TIF y Noticias United Airlines sigue intentando limpiar su imagen. La aerolínea estadounidense se ha comprometido a reducir la sobreventa de billetes y ofrecerá a los que quieran ceder su asiento una compensación de 10.000 dólares. Una medida que entra en una serie de 10 propuestas que la compañía ha decidido instaurar después de hacer una auditoría interna. De esta forma United ofrecerá el mismo dinero que su rival Delta Airlines que decidió aumentar la compensación económica a sus clientes el 17 de abril. Otra aerolínea estadounidense, Delta, anunció que no se podría obligar a un pasajero a ceder su asiento en caso de sobreventa de plazas. Todas estas medidas llegan dos semanas después del escándalo que salió a la luz tras la expulsión a la fuerza de un cliente de 69 años al que rompieron dos dientes, la nariz y le provocaron varias contusiones por no querer ceder su plaza. ¡Gracias! ¡Oh, my God!